Y para que lo goce, Luis Eduardo Urango en Metálicas y Proyectos Metro en Medellín Madaris Ortega y Nadal Urango en Maraluz, Córdoba Hoy yo vivo solo y triste y muy desorganizado Por andarte enamorado yo perdí lo que tenía Hoy yo vivo solo y triste y muy desorganizado Por andarte enamorado yo perdí lo que tenía Mi padre me lo decía, no comas aquí y allá ¿Por qué te vas a quedar con el hambre y sin comida? Antonio Rojas y Virgilina en Medellín Mi padre me lo decía, no comas aquí y allá ¿Por qué te vas a quedar con el hambre y sin comida? Pero yo no lo creía que esto me fuera a pasar Pero yo no lo creía que esto me fuera a pasar Que yo me fuera a quedar con el hambre y sin comida Que yo me fuera a quedar con el hambre y sin comida Alvarito Núñez, Andrés Márez, Carranza y mi comadre Lucy Don de Wilder, la esquina del parche del sabor Para los inolvidables Lolas y Nacho En la pinca de Diego, la saurosaza Luis Alberto Cuadrado, el potete y reque en el viento Ay, cuando uno está enamorado Todo lo ve más bonito Tan solo por un capricho Sin saber lo que le espera Deja una mujer sincera Por otra sin corazón Se fue y me dejó un dolor Ya no tengo quien me quiera Para Lucho Branco Y Casey Dayana Su hija querida A una mujer sincera Por otra sin corazón Se fue y me dejó un dolor Ya no tengo quien me quiera Pero ahora quedé peor Porque ni mala ni buena Ahora sí quedé peor Porque ni mala ni buena Porque ni mala ni buena Ahora sí quedé peor Porque me volví un traidor Vivo solo con mis penas Vivo solo con mis penas Porque me volví un traidor Ahora ni mala ni buena Porque me volví un traidor Vivo solo con mis penas Ahora sí quedé peor, ahora sí quedé peor Porque ni mala ni buena Y así es que gozan Moisés Corteja y Cristina Barreto En su taller Arañas